La verdad es que el desarrollo ha sido totalmente rico, positivo, ha sido de crecimiento constante, donde nos hemos sostenido los profesores, los coordinadores, con los alumnos, ante alguna adversidad y también con los logros. Realmente hoy ha sido muy emotivo ver a todas esas historias transcurrir por este escenario, recibiendo su graduación, de algún modo, por así decirlo. Y también ha sido un empuje, porque ha habido gente, por ejemplo, que no ha terminado su secundario y le ha dado la fuerza para poder terminarlo. De hecho, hay gente que ya se incluyó en el sistema. Así que ha traído, como otras cosas de las manos, este programa de capacitación. Y en su caso personal, ¿cómo fue la articulación con docentes de la propia universidad? Bueno, la verdad que muy positivo. Nosotros hemos crecido muchísimo en conocimiento, en saber las funciones, los roles. Jamás nos dejaron de comunicar, de incluirnos, de reunirnos. La verdad que, bueno, nuestro coordinador ha sido Gabriel Rigueto, Valeria Carrara. Y tenemos más que palabras de agradecimiento, sus conocimientos han sido muy generosos. Muy generosos, siempre nos han tenido en cuenta. Así que para nosotros ha sido muy positivo. ¡Gracias!